En mayo de este año, un tornado sin precedente azotó a Ciudad Acuña, Coahuila, dejando a su paso lamentables decesos, devastación, destrozos y a miles de personas sin la protección de un hogar. Y salimos y lo único que encontramos fue la pared de este lado, pues caída y pues nada más eso y el susto era. La respuesta del Gobierno de la República fue inmediata. El presidente Enrique Peña Nieto acudió a la zona para reconocer los daños y establecer un plan de acción que permitiera recuperar el patrimonio de las familias. Para las familias que resultaron afectadas, quiero darles la tranquilidad de que el Gobierno de la República y el Gobierno del Estado, junto con las autoridades locales, estaremos trabajando para que a partir del censo se den los apoyos necesarios para que esas viviendas, unas sean reparadas y aquellas que hubiesen resultado en pérdida total, sean nuevamente reconstruidas. Y que tengan la tranquilidad de que no están solos, que aquí está el Gobierno de la República, está el Gobierno del Estado y estamos trabajando por ustedes. De inmediato se iniciaron las labores de reparación y reconstrucción de las viviendas a través del seguro que otorga el Infonavit entre las y los derechohabientes de las colonias Santa Teresa, Santa Rosa y Las Aves, donde se presentó la mayor destrucción. Para mí eso fue rápido, de no dejarnos viviendo en el peligro en el que quedó la casa que se destruyó, que luego nos reubicaron. Con el pago del Programa de Empleo Temporal, junto con la ciudadanía y la participación de los tres órdenes de gobierno, se llevaron a cabo labores de limpieza, se arreglaron calles y mejoró la imagen urbana de cada zona afectada. Nos reubicaron a personas que nos quedamos sin casa, nos reubicaron a unas casas nuevas, de esa forma fue que nos apoyó Infonavit. De esta manera, a seis meses del siniestro, las familias han recuperado su patrimonio y sus espacios públicos han sido mejorados. Están poniendo más cosas que no había ahí en esas partes y sin más iluminación, como se miraba antes que ahí, era una zona muy oscura, no había mucha luz y ahora pasas por ahí en la noche y pues sí está más alusado y todo eso. Se reconstruyeron totalmente más de 600 casas y se repararon los daños en más de 1.300 hogares. Además, se intervinieron siete espacios públicos, entre ellos un memorial en honor a las personas fallecidas. Luego nos ayudaron a que nos reubicaran, ¿verdad? Porque como andábamos muchos que no teníamos dónde quedarnos, pues nos pasaron para estas casas que ya estaban construidas. Y como las de nosotros eran pérdidas totales, que ya se estaban por caerse, pues nos sacaron para este lado, para esta colonia. Hoy, más familias de Ciudad Acuña ya pueden sentirse tranquilas de que tendrán de nuevo el hogar que habían perdido. Con estas acciones, seguimos construyendo un México más seguro, incluyente y próspero. Infonavit. Sedatu. Mover a México. Gobierno de la República.